Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardenset o borro general en una tableta marca Lenovo el modelo es la TB3-710F para hacer el borrado vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones en cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí soltamos el botón de subir volumen nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en este menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo gente aquí ya hemos terminado de formatear la tableta aquí solo resta reiniciar la tablet oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima